Nosotros repetimos... Coba, que dicen que has estado dando por saco esta mañana a las 7 menos cuarto. Yo lo que digo es que se acabó el café, que ya no hay más café. Ya no hay más café. Y deja de grabar. Pero dice Rafa que has sido tú a las 7 menos cuarto la mañana quien estaba dando voces. Correcto. Estabas tú... Confírmalo. Y antes. Y antes. Es decir, ayer eran los de Córdoba y hoy Galicia. Y a las 4 ya estaba despierto. Vamos por comunidades. Era él entonces, ¿no? Me cago en la mar, tío. Pues toca, mira, toca. El País Vasco, próximamente. ¿Qué más comunidades hay aquí representadas? Bueno, si se ponen los polacos a dar por saco también. Extremadura. Extremadura. Tío, es que aquí no damos abasto todos los días. Cada uno con su movida. kannhalos. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por organizar este tema. Gracias por ver el video. 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 Y bueno, nada, desearos buen viaje y pa'lante a todos. Venga, divertiros. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vamos. Vamos. Vámonos. Vamos. Aquí hace una rasca guapa, ¿eh? Yo tenía frío bajando. No me he puesto al final la chaqueta. Estamos en la Suiza marroquí. Ahí, ahí. La pequeña Suiza. Sí, sí, sí. La pequeña Suiza. La pequeña Suiza. Vamos a ver el sol. Vamos a ver órdenes. Mira el león, tío. Ana. Está curioso, ¿eh? Todo verde, una rasca que flipas. Es lo que ahora mismo no se ve mucho, tío. Ya. Una alameda de árboles tremenda nos guía hasta la próxima gasolinera. Aquí los repostajes son un verdadero show. Decidimos repostar siempre todas las vespas clásicas por un lado y las automáticas, que se apañen. Hierro por un lado, plástico por otro. A quien le digas que en Marruecos has pasado frío y ha llovido, no se lo cree. Pero si amigos, aquí también hace frío y llueve. Incluso pregúntales a los compis que vienen a Marruecos en febrero. Incluso nieva. Increíble pero cierto. Fíjate en el nubarrón que tenemos ahí delante. Efectivamente quedaban minutos para que empezara a llover. Menos mal que vamos bien equipados. Jordi es bastante friolero y lleva calzones largos, en cambio, Toño, él se ha criado en otras latitudes y no lleva ni pijama. Frío, que flipas. Pero no tienes frío. Algo de frío tendrás, ¿no? Con ese cuerpazo como para tener frío. Hola, Fez. Aquí estamos de nuevo. Vamos a entrar propiamente cerca de lo que es la Medina de Fez. Y empezamos ya a sumergirnos en Fez. Una de las cuatro ciudades imperiales junto a Rabat, Mekínez y Marrakech. Una de las urbes más impactantes. La medina peatonal más grande del mundo. Patrimonio de la humanidad. Tiene aproximadamente un millón de habitantes. Seguro que alguno más. El río Fez da nombre a la ciudad. Ojito que vamos. Cógete bien que vamos hacia la Medina. Unas curvitas más y llegamos. Vamos a entrar a Medina. Esta puerta es relativamente nueva. Es del siglo XX, pero se pueden ver dos minaretes. Peat es puerta. Peat es puerta. Peat es puerta. Peat es puerta. Peat. ¡Añita! Cerrados con el casco histórico por aquí. Es como el mercado de la Coruña, pero a lo bestia, Toño. Cerrados con el Caruña, lúder. Cerrados con el caruña, la maioría, la con el caruña y el развistava. Cerrados con el caruña y los que hiciste un возможно, Cerrados con la Fez. Cerrados con él. Cerrados con Cerrados con el caruña. Cerrados con el caruña. Cerrados con la Por favor, Cerrados con la Perrón de la Caruña. ¡Gracias! La madrasa ¿Y el que estudia tiene el nivel máximo que puede alcanzar o todavía hay otras? No, no. Estudia aquí una temporada y después se apunta en la universidad. Y además aquí es su residencia. ¿Los que viven cerca? Claro, no, los que viven lejos. Los que vienen, por ejemplo, de Marrakech o del medio atlas o de un pueblo que está un poco más lejos. Aquí tiene su propia residencia. Claro, ¿no? Está claro, ¿no? Sí, sí, sí. Vuelven ahí. Mira uno de ellos, por ejemplo. Estas personas, estas personas están aquí para estudiar el Corán de memoria. Para que en el futuro, en el futuro... ... 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